Una reunión de colaboración y de coordinación con el Servicio de Impuestos Externos y esperamos la presentación, nos convendría fuertemente a la investigación la presentación de dos o tres denuncias y o querellas más. Eso lo hicimos saber al director, en ese momento, el director subrogante. Nos señaló más o menos el procedimiento interno que se estableció, que se va a establecer. Nosotros respetamos la autonomía de Impuestos Externos, pero yo también le señalé que desde el punto de vista de la investigación nuestra sería muy conveniente en tres o cuatro casos que o se ampliaran unas querellas o se presentaran otras o se hiciera la denuncia porque desde el punto de vista de la Fiscalía eso permite avanzar. De otra manera podemos tener algunas dificultades en dos o tres investigaciones puntuales. La Fiscalía ya la ha tenido la primera mayoría en la terna ya en Antofagasta. ¿Eso implica en algo la investigación que se está realizando paralelamente? No, mire, yo quiero ser bastante claro. La investigación que se inició contra el Fiscal Ayala es una obligación legal y de transparencia. Había que hacerla. El resultado no lo conozco. No sé qué resultado va a tener. Eso está en manos de un fiscal regional con experiencia como es Manuel Guerra. Ahora, con respecto a la primera mayoría del Fiscal Ayala, me alegro. Yo creo que es un merecido reconocimiento de su trayectoria y capacidad profesional. También hay otros dos candidatos que quedaron en terna y tengo que entrevistarlos los tres para decidir. Pero me parece que el merecido lo tiene Ayala. O sea, ha estado hace mucho tiempo en el Ministerio Público. Eso sin perjuicio es lo que se determina en la investigación. Y lo diría igual sea cual sea el resultado de la investigación. Es un fiscal muy valioso. ¿Puedo preguntarle por la imagen de su equipo entregando declaraciones respecto a estas filtraciones? ¿Qué le parece? Lo que pasa es que todo ciudadano chileno está obligado a declarar. Había una imputación que surgió en el curso de una investigación que yo dirijo. La ley no me permite a mí llevar esa investigación. Se hizo el procedimiento interno que la ley establece. Y todos tienen que declarar. Yo también alguna vez he declarado en alguna investigación. Ha declarado ex presidente Piñera. Declaró la presidenta Bachelet. Cualquiera está obligado a aclarar. Y bueno, el resultado lo verá el fiscal a cargo que Manuel Guerra. Y tendrá que determinarlo del mérito de investigación y eventualmente en una audiencia pública. ¿Cuál es el hecho de las ramas y sus críticas al modo en que el Ministerio Público investiga robo y con toda su experiencia personal? Dijo que ni siquiera había conocido al fiscal que investigó el robo a su casa. Mire, hay varios temas en lo que dice el ministro. Primero, hubiera sido mejor, o sea, siempre el juicio es que estamos en un estado de derecho y él puede opinar. Sin duda, ya su opinión la respetamos. Tal vez hubiera sido bueno que en el momento hubiera hecho un reclamo. ¿Ya? Primero. Segundo lugar, hay cosas que yo creo que está errado y otras con las cuales desconcuerdo. Creo que está errado en el sentido que diga que sus alumnos de la escuela carabineros le dicen que los fiscales no contestan los llamados porque eso no corresponde a la realidad salvo casos puntuales. Primero. Segundo lugar, del punto de vista de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, es un poco injusta la crítica. Nosotros hacemos todo nuestro trabajo. Y en el delito, en el caso de los robos, hemos señalado claramente que se necesita mejorar y que el sistema entero, no solamente la Fiscalía, está fracasando. Fiscales, jueces, policía, defensoría, etc. Claro, los jueces con posterioridad. Pero también creemos que es necesario hacer unidades de análisis criminal, por ejemplo, y eso viene en el proyecto de fortalecimiento de la Fiscalía. Y también no olvidar que todos los estudios demuestran que el sistema antiguo, cuando la investigación estaba a cargo de los jueces del crimen, era fracasada estruendosamente, estruendosamente en las tasas de sentencia. Las tasas de sentencia son mucho más altas en este sistema, este sistema es mucho mejor. Tiene déficit, tiene fallas graves, lo he dicho. En los delitos de control de prioridad, los robos. Pero este sistema es inmensamente superior. Por eso el Estado invirtió en jueces de garantía, en jueces orales, creó la Fiscalía y creó la Defensoría. Y ese sistema funciona mejor. Ahora que tiene pifias, tiene defectos, tiene taras, tiene visos, indudablemente, y en eso coincido con el Ministro Valderrama. En el resto, no estoy de acuerdo. Fiscal, usted siempre ha señalado que van a ser señalados en el Congreso de la Fiscalía, todo lo que sea necesario, concurran a la Fiscalía. En caso concreto relacionado al diviso, que tiene relación con Pablo Vendera, que aparece en la ciudad, incluso se dice Pablo Vendera. ¿Esa persona fue secada, ya fue interlocada, va a ser secada, porque parece que no produce el servicio de la Fiscalía? Mire, yo no es bueno, y he evitado en todos los tonos, referirme a la investigación. He hablado de diligencias que son públicas y evidentes, y que se han realizado. No anuncio las que vamos a hacer. Ahora, como hay prácticamente 40 personas que tienen acceso a la carpeta, entre abogados, defensores, abogados querellantes, etc. Bueno, hay una señora Valdigueso que ya aclaró. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Sería necesario una denuncia que era ella de parte del Servicio de Impuesto a la Fiscalía? Sí, sí. Además del tema del salario. Dije cuatro o cinco casos, pero no voy a entrar en detalle. Pero además del salario... Nosotros, miren, lo que quiero decirles, no se lo voy a decir, lo que quiero decirles es que nosotros como Fiscalía hemos dado muestra de que estamos investigando, que vamos a seguir investigando, que vamos a hacer todas las diligencias necesarias, que vamos a decirlo transparentemente los resultados en audiencia pública, y que, sea quien sea, va a ser citado, aclarar, va a ser formalizado, así que formalizar. Lo que pasa es que no podemos andar formalizando si no tenemos algún antecedente, porque sería una arbitrariedad. Pero que va a haber formalizaciones, las va a haber. ¿Cómo ha evaluado las interrogaciones al exministro Rodrigo Peñalillo? ¿Cómo han sido? ¿Cómo lo ha evaluado usted? Bien. Han sido unas interrogaciones muy acuciosas. Muchas gracias. Escuchamos entonces las palabras del Fiscal Sabas Chaguán, entregando también detalles respecto a los procesos investigativos que se están desarrollando, y también pudimos conversar con la Ministra de Justicia, Javier Ablanco, entregando también detalles respecto al fallecimiento del general en retiro, Hernán Ramírez, quien también nos entregaba antecedentes respecto a eso, y también sobre la situación del penal Punta Peuco. Así que ahí estábamos muy atentos con respecto a este seminario. Verónica. ¿Pasa algo, Seba? Parece que todavía hay más punto de prensa, que veo que hay como movimiento ahí. Sí, déjame, vamos a tratar de seguir, porque parece que... No, finalmente... No, era que se estaba yendo finalmente el fiscal a la nacional Sabas Chaguán. Era ese el movimiento que habíamos alcanzado a ver, pero ya entregó todas las declaraciones, Verónica. Ya, perfecto, Seba. Muchísimas gracias por ese oportuno llamado. Tuvimos a las dos autoridades en vivo. Te vamos a seguir viendo durante la mañana. Gracias, Seba.